Música Nosotros no estamos festejando nada acá, venimos a celebrar un tiempo muy importante para la familia, para el ser humano y para los valores cristianos que tenemos cada uno. Esta pandemia fue a tocar la fibra más íntima que tiene una sociedad, que es el Compactito. Estamos acá porque también nos nutrimos de sentimiento, de fe y de esperanza. En especial quiero desearles una feliz Navidad a todo el personal de salud, que nos cuidó, que nos cuida y que nos seguirá cuidando. Vaya el saludo de todos los misioneros y el agradecimiento de todos los misioneros. Y desearles también que esperemos un año nuevo con paz, fe y mucha esperanza. Música 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 Música